Y ya te traigo chiquita, 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 vengase, vengase, voy larga Quiero mirarte chiquita, que no te hagas del rogar Quiero besar tu boquita, contigo platicar Abre tu corazoncito, ya no te hagas del rogar Ensáñame tu ombliguito, es que quiero yo jugar Soy feliz al tener una reina junto a mí No piense en el ayer, porque soy feliz así Déjame mirarte chiquita, déjame mirarte una vez más Es que tu alegría me ha cambiado y me ha conquistado la verdad Esta misma noche vengo a verte, las ganas me matan la ilusión Pero San Antonio de cabeza me ha pegado recio el corazón Soy feliz al tener una reina junto a mí No pienso en el ayer, porque soy feliz así Y ahora sí, mi compadre, a ver si se me hace con esta chaparrita Chiquita, chiquita Abre tu corazoncito Ya no te hagas del rogar Ensáñame tu ombliguito, es que quiero yo jugar Soy feliz al tener una reina junto a mí No piense en el ayer, porque soy feliz así Déjame mirarte chiquita, déjame mirarte una vez más Es que tu alegría me ha cambiado y me ha conquistado la verdad Esta misma noche vengo a verte, las ganas me matan la ilusión Pero San Antonio de cabeza me ha pegado recio el corazón Soy feliz al tener una reina junto a mí No pienso en el ayer, porque soy feliz así Llámonos pues pa'l rancho, chiquita No pienso en el ayer, porque soy feliz así